Música Diosito sea a tu lado y te acompaña a tu pecado No engañas si no quieres ser engañado Millones de estrellas en el cielo y en el suelo Pobres acompañados por un sol y nos sentimos desolados Robles son cortados, nobles apuñalados Fieles traicionados, trabajadores estafados Tengo un conjunto de preguntas y pregunto todo el día ¿Para qué mierda este planeta me ha mandado? No lo elegiría si lo tengo que elegir Y viviría porque tengo que vivir, vivir a tu lado Y miraría a la cara sin fingir Trataría con bondad a quien verdad me hace latir Nubes en el cielo están jugando con tu imaginación Una pantalla pierda hasta tu perdición Con varios billetes soñarías, no Pero quien dice que la vida solamente es ambición No miento cuando escribo hiperdón Es que me siento confundido y si me paso de bocón Es que a simple vista si propongo reflexión Siendo agresivo, depresivo, no me importa la emoción Niño de buena vida recibió buenos consejos Que no fume, que no tome, pero no hubo asemejo Niño de mala vida frente a él vendían droga Pero nunca hizo nada porque vio que es una moda Padre generoso regala coche adolescente Y este se mata a la semana porque es un auto muy potente En cambio es el que vive como es indigente Le regalaron bicicleta y es feliz tan inocente Por todo lo que vivo, lo que veo y lo que digo Te juro que sería feliz hasta sin dientes Sinceramente no te digo que vivas como un mendigo Pero que vayas muy tranquilo y toco con dos deditos a frente Lamentablemente mi rano para todos porque bobos sobran Y carré obra para enriquecer su mente Con mi rima, con mi rima les ofrezco un recipiente Apuntando a la rata y por supuesto a la serpiente Que se mueven entre masas sigilosamente Y la rata que te muerde mientras te duerme la mente Estoy pasado de rap y de ver a tanta gente Que se crea que es feliz por acomplejar su ambiente Yo no sé si soy feliz pero estoy solo solamente No necesito a nadie pa' sentirme más demente Solo sueño con vivir tranquilamente Hacer surgir presentes y únicamente en estas tierras somos entes Me relajo cuando puedo no cuando quiero Aunque no puedo te soy sincero Cada tanto tengo que apagar el fuego Sentirme nuevo y libre pa' irme de esta suciedad Me trazcalibro el calibre pa' poderles disparar Transpiro el tiempo con solito trabajar Me trago mierdas aunque me cueste tragar Pero no vivo una mentira para buscar felicidad La mentira es un boomerang que fuerte te va a golpear No juegues con fuego porque vas a quemarte También vas a mejarte Nada ni nadie va a salvarte Damos la tierra la que enfría más quemarte Si aguanta aguántate marchate si eres un cobarde No juegues con fuego porque vas a quemarte También vas a mejarte Nada ni nadie va a salvarte Damos la tierra la que enfría más quemarte Si aguanta aguántate marchate si eres un cobarde Marchate si eres un cobarde Marchate si eres un cobarde Si aguanta aguanta pepe Marchate si eres un cobarde Marchate si eres un cobarde Si aguanta aguanta pepe Marchate si eres un cobarde Si aguanta aguanta pepe Se aguanta aguanta pepe Gracias.